La posición de la semana es la laptop, efectivamente. Te había comentado que seguíamos en la tecnología, pues bueno, claro, esta se llama laptop. Y sucede así, él se sienta en un sillón y ella se sienta sobre él, pero con las piernas por fuera de las de él. Él la sostiene por la parte baja de la cintura y ella sube las piernas de forma que su corva estén sobre los hombros de él. De esta manera, él está así sentado y ella está de esta forma. Ella usa la fuerza de sus piernas para cambiar el ritmo de la penetración. Y bueno, por supuesto, si ella está contra la pared o logra poner las piernas con la pared, puede también tomar un impulso mayor. Entre las ventajas es que hay contacto visual, la penetración es profunda, sobre todo depende del tamaño de las nalgas de ella, porque si son muy grandes, pues no será muy profunda la penetración. La fricción es alta, puesto que al tener las piernas cerradas va a dar una fricción más fuerte para con él. Es descansado para los dos, hay mucho contacto físico entre las nalgas de ella y la pelvis de él. Se puede usar también para sexo anal y las desventajas es que el ángulo de penetración se aleja mucho del punto G. Hay poca fricción con el clítoris de forma directa, aunque bueno, si la puedes cargar con una mano, podrías estarla estimulando con la otra mano o de igual forma, si ella no necesita estarse agarrando las dos manos, puede estarse estimulando y deberá haber un match entre la longitud de él y el tamaño de las nalgas para lograr la penetración, justo de lo que ya te platicaba antes. Esta es la posición de laptop, eso es sobre el regazo y la invitación es a que la pruebes, por supuesto también a que nos escribas cómo te va con ella, a nuestra página Sexo con Roberta, ahí en Facebook. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.